Y en esta tarde playera también hay un lugar ubicado para apoyar a la madre benedictina. Vamos a conocer a estas personas que vienen colaborando y apoyando a nuestras madres benedictinas. ¿Cómo estás señora? Buenas tardes. ¿Usted qué es la persona encargada? A ver, ¿por dónde se fue? Se tiene miedo a las cámaras. Pero yo creo que lo más importante de todo esto es que han cumplido con la misión de vender... ¿Cuántas platas de ceviche se me dio? 100 de ceviche mixto y 100 de arroz con mariscos para apoyar a las madres. ¿Esta plata va a ir directamente a ellos o le van a comprar algún...? No, estamos haciendo esta actividad para agenciarnos fondos porque vamos a recibir a la madre general que va a venir el 17. Perfecto. ¿Y todos los domingos van a venir o solamente este domingo? Solamente este domingo. Solamente por hoy han venido y han... está la acogida de la gente de Chubura, perfecta. Ya logramos nuestro objetivo. Perfecto. Muy bien. Entonces, aquí observamos el trabajo. Luego de una tarde agitada, calurosa, han logrado su objetivo de vender todos de becha. A ver, por acá. A ver, cuéntanos. A ver, Lucy, cuéntame. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta actividad, gracias a Dios, se ha llevado a cabo y ha sido todo un éxito. Y gracias a las personas que han colaborado con las madres benedictinas, igual invitamos que este 17, madre general, que es quien dirige todos los monasterios benedictinos, está visitándonos en Chubura. Ella viene cada dos años y esta es una oportunidad para que ustedes puedan venir y darle una bienvenida junto con nosotros a la madre Javier. ¿El día? El día 17. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde está llegando Chubura. Perfecto. También parece que va a haber esta ordenación. Exacto. También hay una profesión monástica. El día sábado 26, a las 4 de la tarde, también están invitados a todo el público de Chubura, que le tiene un cariño especial a las madres. Una de ellas se recibe de profesión monástica temporal. ¿Cuántas personas han trabajado aquí? Aquí estamos un promedio como de 10, 15 personas. De manera voluntaria. Exacto. Somos un comité de apoyo de manera voluntaria que apoyamos nosotros a las madres benedictinas. O sea, todos los años, todo el año y todos los años ustedes vienen haciendo actividades. Exacto. Este año se nos ocurrió hacer esta actividad acá en la playa, aprovechando la venida de mucha gente, de muchos turistas, nuestros mismos hermanos hechurianos que vienen y nos han apoyado. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Lucy Fiestas. ¿Tú eres? Yo soy secretaria del comité de apoyo del monasterio. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver las caras de los muchachos después de su trabajo. Misión cumplida. Misión cumplida. Gracias.